Un equipo más ordenado, con buena propuesta en ofensiva. Eso es lo que se pudo ver este domingo primero de febrero en el Estadio Municipal de Pérez Celedón cuando Azpuma recibió al Santos de Guapiles a las 3 de la tarde. Por un momento la desesperación se quería apoderar de los generaleños hasta que al minuto 34 llegó Michael Ortiz con la primera anotación. Ya en la segunda parte Azpuma seguía el ataque buscando la victoria tan importante para el equipo. Cuando cayó el segundo tanto nos pierde Esteban Sirias un golazo. La polémica vino luego con el gol de Santos. Cuando el portero se disponía a sacar vino esta jugada que ocasionó gran conflicto porque el árbitro lo validó, lo invalidó y lo volvió a validar. Por esa razón expulsaron al entrenador generaleño Marvin Solano que sale muy descontento con el arbitraje. Lo más importante para los locales es la victoria y que el equipo se va consolidando. Independientemente de quien haga los goles, el equipo está consciente y tiene sueños y tiene metas por cumplir. Esteban, ¿el arbitraje hoy? No, yo no hablo del arbitraje, son ceros humanos. Ellos se equivocan al igual que nosotros. Yo creo que es bonito el fútbol, ¿no? Es bonito para el análisis, para los que les gusta eso. Bueno, ahí va a estar y esperando que de estos errores también ellos aprendan. Sea como sea había que ganar en casa. Aquel día contra la U, un partido raro, no se nos dio. Tuvimos muchas opciones, pero lo importante es que sumamos el limón y sumamos hoy en casa, que no lo habíamos hecho en todo el torneo, va a ser dos victorias consecutivas. Yo creo que el equipo ha venido mejorando con base en el trabajo que estamos haciendo y bueno, en Limón también tuvimos mucho orden y hoy tuvimos orden y propuesta, incluso el partido estuvo para más cuando estábamos con 2 a 0 a favor. Un partido manejable, el gol, que el gol extraño, ese gol nos pone un poco de tensión, ¿no? Porque en realidad el equipo mantuvo el control del juego. ¡Suscríbete al canal!